Tu futuro americano Hablame Caballero ilustre, como estas? Mucho gusto, lozano Personero, esta para aca no? Si, personal si Oiga que el americano mas americano de la esperanza aqui en Villao 100% Si Y si hubiera 200% Fenomenal, tambien Tambien si le haria si Oiga, y el caballito acero tan bonito que? Esta cicla Tiene aproximadamente 30 años Esto es donde nació el ciclismo Este modelo Esta cicla Ese es modelo 75 Eso fue donde los grandes ciclistas Los escarabajos Los escarabajos, si, empezaron Donde nació el ciclismo Esta cicla no es soldada, esta cicla es ensamblada No es soldada, usted no le mira una soldadura Vea, ensamblada Toda ensamblada Que otra particularidad tiene? Que bien tiene? Ese tiene un ring 27 Si Tiene un ring 27 Si Eh, digamos Tiene manzanas Las manzanas son Chimano Triad Listo Eh, todos los juegos son Chimano Listo Juegos Chimano Copa Chimano Vea, las dos manzanas Si Y estos cositos Valen 500 mil pesos Listo El detalle de todos los equipos de aca Moisés Eh, eso es una Eso es una Eso me nació a mi Yo dije yo tengo que Tengo que Hacerme algo donde Donde yo me mueva Los cargue A todos Con cu Que es la idea Que ellos Son los que nos han dado las estrellas A nosotros Con las que contamos ahorita Cuanta plata le han ofrecido Prestado Eh, le han ofrecido Un millón 500 Pero no la No la vende No la vende No la vende Se le regala No la vende Chao Se le regala la campana Sí, se le regala la campana Chao papá Adiós, gracias Nos vemos en Cali Nos vemos en Cali Nos vemos en Cali Sí Hágale a golpe Hágale cascajal Nos vemos Todo bien papi Bueno Allá nos vemos Hágale